Querido Jaberot, querido Jaberín, hay muchos estudios y muchas instituciones que miden el grado de antisemitismo que se vive en un cierto momento. Está por un lado la Anti-Defamation League, League Anti-Defamatoria, y por otro lado está el Instituto Simón Vicental en California. Simón Vicental fue un cazador de nazis y que dejó como legado el registrar los hechos antisemitas. Lamentablemente hay un incremento, especialmente en los Estados Unidos, de estos hechos antisemitas, que hay como un ambiente parecido en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. El Instituto Simón Vicental hizo un listado de los 10 peores incidentes antisemitas o frases antisemitas de gente importante en los Estados Unidos. Y el peor de los crímenes, lógicamente fue el asesino de Pittsburgh, ya que no fue un loco, sino que fue inspirado en un islamismo radical, tuvo contacto con alguien que le hizo como un lavado de cerebro, basado realmente en un, y fue un crimen de odio en todo el sentido de la palabra. El segundo puesto en gravedad de antisemitismo es un líder del radical islam famoso, Louis Farahian, que largó una frase muy asociada a la época de los nazis, que él no es antisemita, él es antitermita. So when they talk about Farah Khan, call me a hater, you know what they do, call me an antisemite, stop it, I'm antitermite. Antitermita, termita es una palabra como de cucaracha, y que él es antitermita, y esa es una asociación en la época de los nazis, ellos decían que los antes de la guerra. Es decir, cuando estaban precalentando el ambiente de odio, no decían que los judíos, y especialmente en Stürmer, en las diversas publicaciones, que los judíos eran como ratas y como cucarachas. Y así fueron creando la mentalidad. El tercer puesto de gravedad de antisemitismo son muchas universidades norteamericanas, donde esa campaña del B10 está realmente muy rociada y contaminada con puro antisemitismo. Y en las universidades americanas hay demasiados incidentes, además de discursos, además de actos incidentes de violencia contra los judíos. Hay otro caso que realmente sorprendió. En Noruega hay un instituto médico, se llama Instituto Karolinska, es el quinto puesto, donde ahí se preparan, es el sitio donde se anuncian los premios Nobel de medicina cada año. Y el resultado es que abiertamente discriminan a tres médicos judíos que no logran mover X cosas por su condición de judío. No discriminan. Imaginen el sitio donde se dan el premio Nobel. Y discriminan a los médicos judíos que trabajan en ese instituto. Y lo último, así es, la lista es larga. El que quiero mencionar es el que ya sabíamos acá en Colombia, el músico Roger Waters, que realmente tiene muchísimas frases antisemitas en sus canciones. Por un lado, entristece las diversas noticias, pero por otro lado, nos fortalece de que tenemos instituciones que destapan la olla, que cuentan y el Instituto Simón Bicenthal tiene acceso a 400.000 suscriptores que escuchan y toman como alguna consecuencia, alguna reacción. 400.000. Esa es una cifra interesante para una ONG. Deseándoles a todos, Shabbat Shalom, Ume Vorach.